A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel, de tu piel Y te amo, aunque presente no esté tu cuerpo Te siento fiel, aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Te amo Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos, en tus manos de un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos de un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste En tus manos, en tus manos de un títere, un títere, un títere Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Te hacía feliz Tu nobleza es tanta que me besas Al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones Que en tu alma provoque Sin estar seguro Sin estar seguro De mis propios sentimientos No debí de hacerlo Y te busqué En el desconcierto De mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño Sin querer Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdóname Se vuelto a caer Se han dicho ya En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser El reloj Marca las seis Y es preciso Hablar los tres Y a mi rival Yo invité A esta cita Que pensé Y decirte De una vez Por mi parte Quédate Con tu juego De placer Yo ya nunca Quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo Un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos De tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando es amor Sentí atento Y siempre yo Perdonaba Tus errores Una mañana Al despertar Quise abrazarte Y ya no estabas Miré a la puerta Y te encontré Con tus maletas Con tus maletas Arregladas Sin preguntarte Te escuché Dijiste Que te marchabas Que ya tu amor Que ya tu amor No existe en mí Que te perdone Y que es mejor así Que continuar En mi morada Esa mañana Te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar Que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas Blancas Esa mañana Te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar Que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas Blancas A-ha A-ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!